Hola bienvenidos a mi canal papi picaña hoy les tengo una hamburguesa gourmet de queso feta la segunda con blue cheese y la tercera en vez de pan voy a utilizar un hongo portobela espero les guste y lo intenten en su casa los ingredientes de hoy son los siguientes una libra de carne molida de res 80-20 la mejor para hamburguesa una media libra de carne de cerdo media cebolla picada pan rallado ajo en polvo pimienta sal saborizada queso feta blue cheese dos huevos y a mezclar todo ahora vamos a mezclar vamos a mezclar los ingredientes ponemos la carne de res la carne de cerdo comenzamos a mezclar ambas carnes le colocamos los dos huevos el pan rallado que es muy importante el huevo y el pan rallado para que compacten siempre esto lo hago siempre al ojo le colocamos la cebolla el ajo en polvo un toque bueno esto es al gusto la pimienta la sal esto es una sal saborizada que me gusta mucho que viene mezclada con páprica que le da sabor y color ahora vamos a mezclar todo y por último lo separamos en dos para mezclarlo con los dos tipos de queso mezclamos bien la carne hasta que esté bien bien compacta con todos los ingredientes oye Jorge una pregunta ¿cuándo tiempo tiene que estar mezclándolo? mira hasta que ya tú veas que todos los ingredientes están bien unidos que todos los sabores estén compartiendo su compañía fíjate como va quedando ves no tienes que mezclar mucho solo cuando ya tú veas que todos los ingredientes están bien bien unidos ¿y cuándo se pone el queso? ya cuando están bien unidos los voy a separar en dos fíjate entonces voy a medir y voy a buscar otro envase donde voy a mezclar voy a colocar aquí la otra mezcla fíjate ahora son dos mezclas porque voy a tener dos tipos de queso que van muy bien con las hamburguesas gourmet que es el queso feta que es un queso de cabra a mí me encanta el queso feta en todas sus presentaciones y en todos los acompañamientos es especial para ensaladas para... me encanta en las sopas entonces fíjate ahora se mezcla todo completo para luego hacer las hamburguesas fíjate como está ya mezclado con el queso ahora vamos a mezclar la carne con el blue cheese el blue cheese le echo un poco menos porque este es un queso muy intenso de sabor entonces se le echa un poco menos que el queso feta ¿ves? fíjate lo lindo que va quedando la carne ya mezclada con ambos quesos y ahora lo que hay es que comenzar a hacer las tortitas de la hamburguesa fíjate la hamburguesa me gusta bien bien grande y gruesa porque siempre cuando se lleva a la parrilla el tamaño disminuye fíjate no importa no se den muy mala vida si no les queda muy redondita porque bastante sabor esto tiene ahorita ¿ves? vamos con la del queso feta ¿cuál es tu favorita? mira a mí me encanta el queso feta ese es mi favorita soy fanático al queso feta el queso feta es un queso que es oriundo de Grecia de la parte mediterránea es un queso mediterráneo muy rico hecho de de leche de cabra fíjate lo linda que está esta hamburguesa ponese los guantes con la mano húmeda no pasas una hora para ponerte los guantes y estoy como estoy sudando estoy loco que llega el invierno no a ver si la semana que viene hacemos un indoor después voy a cambiar y vamos a ir a otro sitio estoy grabando a grabar allí para que la cosa sea distinta mire ¿cuánto tiempo se tardan las hamburguesas que se han cocinado porque hay hambre aquí en la casa? mira después que las pongamos a la parrilla depende del término que te guste puede tardarse 20 minutos 15 minutos depende del término si nos vamos al término que le gusta generalmente a las mujeres son por lo menos 40 minutos porque les gusta bien bien cocida y yo hago la hamburguesa gruesa ok vamos a poner las hamburguesas a la parrilla vamos a poner a la parrilla acá tenemos los dos hongos portobela que nos va a servir de pan para una de las hamburguesas solamente vamos a limpiarlo le quitamos el tronco que está aquí de ambos lados y luego lo vamos a pasar para la parrillera por 10 minutos aquí tenemos el pan que voy a utilizar hoy pan chabata es un pan que me encanta para la hamburguesa ahora le voy a echar una mezcla de mantequilla con romero y lo llevo a la parrilla por unos cinco minutos para que el pan se caliente y se tueste y quede la hamburguesa número uno y muchas gracias por ver el vídeo espero te haya gustado suscríbete dale like déjame tu comentario y nos vemos en la próxima semana que creía que no te iba a mostrar cómo quedaba el resultado vamos a la hamburguesa le puse queso colby que es un queso que no tiene mucho sabor porque ya tiene su queso entonces vamos a adornarla y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.